Un, dos, tres... ¡Ándale! ¡No, no, no! ¡Bueno! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ya te vi de chaparrita y no te pierdo de vista! ¡Ándale! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No serás pero parece de esas que traigo en mi lista. No quiero que andes con otro ni que andes de janela. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Los amo! ¡Ándale! ¡Los amo! ¡Los papás! ¡Los tan divinos! ¡Los bañales juniors! ¡Azo! ¡Azo! ¡Los mamá! ¡Los mamá! ¡Los mamá! ¡Qué genial! No, no, no. No, no, no. Gracias. Ay, ay, ay. Verdaderamente. Muchas gracias. Que de verdad dominan el escenario a su corta edad, conectaron con el público y sí, creo que sus papás han hecho un gran trabajo. La educación musical creo que debería de ser obligatoria. Obligatoria. Debería ser obligatoria la educación musical. Bueno, yo creo que sí, porque te permite desarrollarte mejor. Ahora, ustedes practican constantemente, ¿no, Infiero? Siempre están practicando, ¿no? Nosotros tenemos una vida de niño normal. Pero, pues no. Eso tu papá te dijo que es una vida de niño normal. ¿Cuál es la vida de niño normal? Bueno, pues aparte de la música, porque vamos a la escuela normal. Ah, muy bien. Yo nunca dudé, a ver, nunca dudé que no fueran a la escuela. Más aparte. Lo que yo digo es que en las tardes no dejen de practicar su instrumento y de tomar clases de música, chicos. ¿Por qué? Porque la verdad es que lo hacen muy bien. De hecho, aparte de la música, vamos al inglés. También practicamos un deporte que se llama taekwondo. Oye. Tal. Yo no sé, yo no sé si sus papás, yo no sé si sus papás quieren que ustedes se preparen en todas las cosas, deporte y tal, o quieren que se salgan de la casa todo el día. O quieren que los saquen deporte. O sea, ya, ya me quiero, ya no quiero trabajar. Ya acabé las clases de música. Órale, al taekwondo, al taekwondo. Ya llegué al taekwondo, ahora a la espada, a las espadas, a las espadas. O sea, de verdad se ve que son chicos con una gran energía, son chicos buenos y me encanta que hayan llamado al primo para formar este grupo de los Bañales Juniors, que les veo mucho futuro, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo estoy emocionadísima con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es más, a ver. No, 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 no. Yo lo que estás pensando, no. Pues pues es tuyo. Ah. Cada quien, cada quien. Bueno. Yo también lo había pensado, es la verdad. Sí, sí, sí. Sí. Pues vámonos, aventamos. A la una, a la dos. Y a las tres. CosAME, sí, sí. La otra. La otra. Tres. 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 Gracias por ver el video.